Hola amigas, amigos, bienvenidos a este nuevo video, yo soy Antrax y hay una pregunta que me han estado haciendo los últimos meses en muchos de mis videos en serio, comentario tras comentario tras comentario Antrax, ¿tú eres Minimini? y a ver, para quien no sepa quién es Minimini, los pongo en contexto el youtuber Fede Vigevani, desde acá un cordial saludo los últimos meses ha estado experimentando cosas muy raras como unos payasos que han salido de la Deep Web hace unas horas compramos un payaso en la Deep Web que pensamos que iba a llegar y está fuera de mi casa en este momento ¡Ay no! ¡Dios! ¡No! ¡Ay, Dios mío, Madri! no me voy a meter mucho en este tema pero Minimini es uno de esos payasos empezaron a decir que yo era Minimini porque en un TikTok que subí enseñé estos zancos estas cosas hacen que seas más alto y Minimini pues es alto y después en otro TikTok cometí el accidente de que por error se vio el traje en uno de los videos ustedes saben que siempre han estado mis luces color verde es mi color favorito todo es verde y yo nunca, en serio, nunca he tenido problemas de arañas así que no sé por qué lo dice para mí que es mentira y bueno, antes de contestar esa pregunta si soy Minimini les quiero presentar a unas personas ¡Ah! muchachos, ellas son las compañeras amigas que se van a encargar de transformarme el día de hoy en Minimini así que comencemos el primer paso es el cabello le ponen gel para así poner la calva ok esta cosa es de de látex y hace que pues me vea pelón el siguiente paso que es el que más flojera me da porque tarda un poco más es empezar a pintar ok de blanco ok aquí ya aplicamos la Michael Jackson ya estoy blanco y ahora vamos con los ojos y todo lo que va con negro ok ya quedó lo negro ahora vamos con la sangre obviamente falsa va un poco aquí en la boca y ahí vamos ya casi terminamos con el maquillaje ok ya terminamos el maquillaje más o menos tardamos como dos horas es un proceso pues bastante cuidadoso ahora tocarían los pupilentes de hecho aquí los tengo vean el color rojo pero ahorita todavía no me los voy a poner porque siempre me lastima mucho los ojos entonces vamos a dejarlos para el final equipo gracias como siempre rifadas nos vemos pronto ok ahora voy a pasar con el traje vale es un traje pues muy bonito es como vintage hay que ponerlo con mucho cuidado obviamente para no maltratar el maquillaje ok ahí nos lo ponemos ya estamos agarrando forma ahora falta el pantalón pero antes de ponerme el pantalón tengo que ponerme los zancos ok agarrar altura esta es la parte más complicada de ser mini mini porque no es nada fácil de hecho para esto voy a necesitar ayuda así que mi hermana aquí me va a echar una mano ok primero hay que asegurar el pie derecho ok ya quedó la primera pierna asegurada ahora tengo que pararme y asegurar la segunda aquí ya la cosa se pone peligrosa vale me voy a subir aquí vale ya tengo los zancos puestos vean ya los puedo alzar y ya son parte de mis piernas ahora hay que poner el pantalón vale el pantalón es una locura es un pedazo de tela enorme es enorme vale vamos a ponerlo ok ya me puse el pantalón ahora me tengo que alzar para terminar de subirlo ok ok y por último vamos a ponernos los guantes listo amigos oficialmente tengo puesto el traje de mini mini a ver falta aclarar algunas cosas el día de hoy no ocupamos prostéticos se llaman que son estas cosas que te cambian la cara para que se vea diferente pero aquí está felices aquí estoy vestido de mini mini ya les mostré ahora sí mi yo siendo mini mini vestido de pies a cabeza antes de contestarles la pregunta de que si soy mini mini quiero que vean lo difícil que es ocupar esto en serio un aplauso porque esto no es nada fácil wow es una locura estar a esta altura casi me caigo o sea una caída a esta altura que son más o menos dos metros y medio puede ser mortal si caigo con la cabeza o mínimo fracturarme un brazo seguro me voy a sentar justamente para no morir haciendo este video aquí con mi buen amigo el alien y voy a contestar la pregunta antrax tú eres mini mini la respuesta es por supuesto que no como voy a ser yo mini mini yo no soy mini mini les voy a explicar lo que pasó primero yo compré estos zancos para hacer un video ok yo en ese momento yo no sabía de la existencia de mini mini yo los compré porque tengo un video pendiente a veces yo me tardo mucho en grabar los videos y yo quería grabar un video siendo el hombre más alto del mundo por 24 horas ok ese video está pendiente espero hacerlo próximamente pero yo tenía pensado grabar ese y me puse a grabar unos tiktok subí este tiktok y ahí todos me empezaron a comentar que yo era mini mini yo no sabía de que estaban hablando hasta tuve que investigar y después vi porque lo decían y seguramente se pregunte en antrax entonces ¿por qué tienes el traje de mini mini? la respuesta es muy sencilla ok estamos en octubre estamos en temporadas de halloween yo dije ¿de qué me voy a disfrazar? pensé si ya tengo los zancos y la gente está diciendo que yo soy mini mini ¿por qué no disfrazarme de mini mini? me pareció un disfraz bastante terrorífico porque si le soy sincero esos payasos a mí en lo personal me dan mucho miedo y halloween pues se trata de eso de dar miedo y dije voy a mandarme a hacer el disfraz de mini mini de hecho lo pedí que fuera un poco diferente porque no quería que me confundieran con el verdadero mini mini si se dan cuenta las líneas las rayas negras son también diferentes estas son brillosas las del mini 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 son más negro mate aquí hay más líneas el verdadero mini mini tiene menos y en ese tiktok que publiqué realmente no me di cuenta que el disfraz estaba en la silla hasta que empecé a ver todos los comentarios diciéndome que yo era mini mini entonces dije ok vamos a hacer este video de una vez por todas para aclarar yo no soy mini mini no tengo absolutamente nada que ver con eso yo respeto mucho a Fede Vigevani hace mucho tiempo acordamos dejar de hacernos bromas por un tiempo nos quedamos por así decirlo en empate ok no queríamos que hate creciera para ninguno de los dos de los dos lados así que un abrazo para Fede para todo el equipo que sé que están pasando por momentos complicados con los payasos y nada cracks eso es eso es la respuesta así que espero que lo entiendan y pues nada ya saben suscríbanse peguen like al video si quieren que suba ese video si 24 horas siendo el hombre más alto del mundo amigas y amigos los quiero mucho y nos vemos en el siguiente video amigos soy Andrés bye me saltaste que pido ahhh 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 Chau.